Yo lo único que pido es lo que iniciaron, que lo terminen porque ni lo iniciaron, nada más lo hicieron a loco moviendo la maquinaria ese día. Lo quiero decir porque hay quienes nada más hablan de las cosas bonitas y no reconocen las malas. Y esta es algo que a mí me pesa, es la única ocasión en mi vida, en toda mi vida, que he ido a arrancar una obra y que después constato que no es concluida. Pero se va a hacer. Yo me encargo de eso, les doy mi palabra de que esto se va a cumplir y se tiene que iniciar en breve.